Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy, como pudieron ver, vamos a estar probando por primera vez productos de Ulta Y yo sé chicos que ustedes se van a quedar con la boca abierta y me van a decir Que primera vez que pruebas productos de maquillaje de Ulta Y sí chicos, yo amo Ulta, me encanta ir para allá por las promociones, por toda la variedad de marcas que venden Pero por lo general siempre voy por otras marcas Nunca como tal he ido para Ulta a comprar maquillaje de Ulta Y nunca los he probado, pero absolutamente nada de su maquillaje Que yo recuerde, sí, creo que no lo he probado, así que estoy emocionada No solo porque es Ulta y no solo porque estoy trabajando con Ulta Pero porque quisiera ver cómo funciona el maquillaje de Ulta Así que antes de comenzar chicos, les recuerdo que se pueden suscribir al canal en un botoncito que está allá bajito Que dice suscribir, prender la campanita y los tips que tienes para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, si me aclaro, vamos a comenzar Y bueno chicos, aquí tengo yo mi bolsita de Ulta Literal, acabo de llegar de Ulta con esta bolsita llenos de productos de Ulta Y como ustedes pueden ver, no cargo absolutamente nada en el rostro Porque estoy comprando todo O sea, este va a ser un video full face utilizando productos de Ulta Desde primer hasta setting spray Así que vamos a empezar con el primer Y de primer voy a estar utilizando este Que es el Ulta Beauty Hydrating Face Primer Dice que es oil free, paraben free Y que tiene agua de coco para hidratar la piel Este primer si no lo estuve comprando yo Este me lo estuve enviando Ulta Porque como ustedes saben, yo estoy trabajando con Ulta Entonces ellos me mandaron este Que vamos a estar probando Me agrada que me hayan mandado este Que sea para hidratar la piel Y más en esta temporada de invierno La piel se seca muchísimo por el frío Obviamente aquí en la Florida No, porque aquí no hace frío Y aquí por lo general tu piel siempre va a ser seca Porque el agua de aquí es súper, pero súper reseco Entonces me agrada que me hayan enviado este Coconut Primer Y huele a coco Me encanta Me recuerda mucho este primer al primer de Hangover De Too Faced Porque huele también así a coco Súper, súper divino Me siento como en la playa oliendo esto Ya ustedes pueden notar que tengo como un brillito en el rostro Y precisamente es por el primer Me gustó el primer, se siente bastante bien en el rostro Al principio tenía como miedo porque hay veces que hay primers que yo me coloco y siento que me arde Con este no me pasó y se siente bien en el rostro Si siento que no tengo la piel para nada jalada Vamos ahora a pasar a la base Y la base esta es la HD Soft Focus Liquid Foundation Cuando fui a la tienda por alguna razón yo solamente pensé que tenían una sola base Y les puedo decir chicos que cuando fui para Ulta y fui al counter Donde ellos tienen todos los productos de Ulta Beauty Oh my God Tienen un rango inmenso de productos Que tú jamás te imaginarías Porque dices Ah bueno es Ulta A lo mejor tiene unas que otras cosas Tienen este Tienen uno para piel madura Tienen uno que es como un hidratante con color Y cuál otro más tiene Creo que esos son los tres que tienen nada más Pero sí Tienen un rango bien bien grande Esta base dice que te va a dar un look natural Que es para Ben Free Y que también es libre de aceite Por ningún lado del empaque veo Si dice que es una base para piel seca Para piel combinada Para piel grasa No dice Para mí cuando las bases no dicen para qué tipo de piel es Yo por lo general lo tomo para personas de piel combinada Pero como les digo no estoy muy segura Por lo que no dice Y este yo lo estoy comprando en la tonalidad Medium to Deep Cool Ellos tienen diferentes tipos de base Pero eso sí no vi muchos como diferentes tonos Entonces espero y este sea de mi tono Como les digo Medium to Deep Cool Y para colocar la base Por supuesto necesitamos una brochita Una esponjita Como tal no estuve comprando un kit de brochas de Ulta Porque Ulta hace unas brochas espectaculares Increíbles Por lo que Ulta hace las brochas de It Cosmetics Por si ustedes no lo sabían Entonces como tal no compré un kit de brocha O un sel completo para utilizarlo Pero sí estuve viendo que tenían este kit Que como pueden ver solamente tienen dos brochitas Pero tiene una esponjita Y yo dije me lo voy a traer Lo vamos a probar Vamos aunque sea a probar estas dos brochitas Que vienen aquí Y la esponjita Y este es el Three Pieces Brush En Sponjkey Y dice por acá Ulta Beauty Ulta Beauty Collection Por cierto Ahorita Ulta con su marca No sé si lo tienen por esta temporada De Thanksgiving De Black Friday De Cyber Monday Que es hoy Que estoy grabando esto el lunes Tiene muchísimas promociones Este kit de brochas estaba en descuento Estaba en $7.99 Y tenía un 50% de descuento Y estaba revisando el ticket Y me terminó saliendo en $3.49 Y aparte también tienen esto De que compras dos productos Y te llevas dos productos gratis Entonces está buenísimo Pero todavía no les voy a decir Vayan a su Ulta Local A comprar estos productos Porque todavía no sabemos cómo funciona Como les digo No lo he probado anteriormente Si llega a salir bien Deberían aprovecharlo chicos Porque comprar dos cosas Para que te lleves dos cosas gratis Wow Está buenísimo Me encanta que es rosado Y la esponjita es mármol Se ve súper súper bonito Y las brochas pues ni se digan Con esos cristales Ahí Oh my god Me encanta Y de paso es rosadita Pero bueno Vamos a pasar a utilizar La esponjita Para colocarnos la base Ya aquí con la esponjita Humedad Creció bastantito Pero en el momento Que la estaba mojando La sentía muy No sé Se me parece mucho A la de Rio Technique Como que son muy esponja Y siento que va a rebotar Bastante No sé cómo explicarle Pero yo en el momento De mojar las esponjas Yo les puedo decir Ya si me va a gustar O no Obviamente puede ser Que me equivoque Puede ser que sea muy buena Pero siento que va a ser De esas esponjitas Que rebotan mucho Pero bueno Vamos a pasar a colocarnos Nuestra base A ver qué tal Uh Se siente bastante Bastante líquida Creo que esto va a ser Una base Que en definitivo No va a ser mucho De cobertura Pero vamos a verlo ahorita Y si en definitivo La esponjita Es de esas esponjitas Que rebotan Muchísimo Y bueno Ustedes ya saben Qué pienso Al respecto Y algo que también Estoy viendo Es que El color de la base No me queda mucho Porque es bastante Naranja Pero leyendo el nombre Que dice Medium to Deep Cool Quiere decir que Es una tonalidad Bastante fría Entonces por eso No me queda Y la esponjita No sé Siento que Mírenlo ahí Como que se absorbe Toda la base Obviamente Ustedes dirán Carlos Pero todas las esponjitas Se absorben las bases Y es verdad Pero este siento Que se absorbe Más De lo normal Y la base No sé Siento que No estoy viendo La base Ahí No sé si es porque La esponjita Por supuesto No está funcionando Del todo bien Así que la esponjita De una vez Les puedo decir Que no me gustó Así que voy a pasar Con mi esponjita De Wet n' Wild Ya saben ustedes A terminar de colocarme La base Así que ya Con mi esponjita Mojada Vamos a colocar Un poquito del producto Y vamos a ver Si es la base O es La esponjita Que se absorbe Todo el producto O que es En definitivo Si La esponjita Se está absorbiendo La mayoría Del producto Con esta esponjita De Wet n' Wild Puedo notar Que me está dando Más cobertura Aunque la base No es de cobertura alta Puedes decir Que es de cobertura Ligera Y también algo Que estoy Notando Es que la base Tiene un olor No sé Un olor Que no me agrada Y ustedes saben Que yo soy muy Piqui con los olores Porque yo no soy Muy amante De olores Tiene un olor Como a rancio Puedes decirles Yo y olores De comida Pero sí Me huele como A rancio Vamos a pasar Al corrector Y de corrector Vamos a utilizar Este que es El Full Coverage Liquid Concealer Y dice que es Waterproof En la tonalidad Light Neutral Vamos a ver Si de verdad Esto es Full Coverage Porque hay muchos Correctores Que yo he probado Que dice que es De cobertura alta Y cuando me lo pongo Me quedo como que Ninguno le gana Al de Tarte Al Shade Tape Así que vamos a ver Qué tal está Este Colocándomelo así Puedes decirles Que puede ser De cobertura alta Pero no vamos A saberlo Si no lo difuminamos Así que voy a pasar A difuminar esto Con mi esponjita De Wet n Wild Porque ya saben Que esa esponjita De Ulta No funcionó Si es un corrector Que es De cobertura alta Wow Me gustó bastante Siento que No se me ha metido Debajo de los ojos Y no se siente Para nada Re seco No me lo esperaba Porque como la base No me encantó Pensé que el corrector Iba a ser como que Pero no El corrector De verdad Que me gustó Bastante Vamos ahora A pasar a las cejas Y para las cejas Vamos a estar Utilizando esta pomada Y nuevamente Vuelvo a lo que Les estaba diciendo Que Ulta Tiene una variedad De productos En el cual Tú puedes escoger Al igual que la base Los productos Para las cejas También tenían Esta pomada Tenían los lapicitos Y creo que tenían Algo más Pero no recuerdo Qué era O no sé Si era el gel Para las cejas Yo me quise ir Por la pomada Porque siempre Me ha gustado más Hacerme las cejas Con pomada Que con lápices Y quise probarlo A ver qué tan bueno es Porque ya saben Que mi pomada favorita Es la de Anastasia Y bueno ¿Por qué no ver Si este le va a ser La competencia? Lo estuve comprando En la tonalidad Dark Brown Así que vamos a empezar Por peinarnos Nuestras cejas Que mis cejas Oh my God De verdad Son una locura Pero bueno Otro producto Que en definitivo Chicos Les recomiendo Es esta pomada Para cejas Al principio Cuando le estaba Poniendo la brosillita Como que sentía Que no está tan suavecito A lo mejor No está agarrando Mucho producto Pero en el momento De jugar con ella De trabajar con ella Wow Les puedo decir Que me encantó Para nada Tiene ese subtono rojizo Que ustedes saben Que no me gusta Me encantó Y como ustedes saben Chicos Que todo lo líquido Lo tenemos que sellar Vamos ahora A pasar a utilizar Este polvo mineral Que por supuesto Es de Ulta Beauty Y se llama Mineral Setting Powder Y la tonalidad Es Translucent Tocando el polvito Así se siente Bastante Bastante finito Vamos a ver Como se ve En el momento De colocarlo En el rostro Voy a estar utilizando La brochita Que nos vino En la colección Vamos a sellar Todo esto Les puedo decir Que el polvito No hace que mi rostro Se sienta para nada Acartonado Me lo imaginaba Así por lo finito Que es Es muy parecido Al de Bisú Así que Wow Ulta Vamos bastante bien Vamos a pasar A darle un poquito De color De dimensión Al rostro Y para eso Vamos a estar utilizando Esta paleta De contornos Que por cierto Esta paleta De contornos Lleva bastante tiempo En el mercado Porque me recuerdo Perfectamente Que uno de los primeros Sorteos que hice Aquí en el canal Fue con esta paletita Y otras cositas más Yo lo estoy comprando Para sortearlo Como tal Jamás lo he utilizado Puedo utilizar esta tonalidad Que se llama Golden Bronzer Creo que la tonalidad Me gusta Un bronceador Que ustedes pueden ver ahí Que no es Ni muy cálido Pero tampoco Extremadamente frío Está como entre los dos Como tiene también Esa tonalidad fría Hace que el rostro Si se me vea Más finito Más perfilado Así que este kit También me gustó Bastante Vamos ahora al rubor Y de rubor Vamos a estar utilizando Este Que este es El Ultra Beauty Flush Blush Natural Finish En la tonalidad Peach Swirl Y ustedes saben Que me encantan Las tonalidades Que son peachy Durazno Lo que sí estoy viendo Es que tiene como Ese toquecito Brillantito Y no es mucho De mi agrado Pero eran los únicos Que tenía Entonces tuve que Traérmelo Sí porque sí Pero en definitivo La tonalidad Sé que me va a gustar Porque es Bastante duraznito Y algo que estoy viendo Es que Tiene esto aquí Que me imagino Que es porque Esto se puede sacar Oh Sí Chicos Esto es como Un imán Miren Wow O sea que si se te acaba Esto Puedes solamente Comprar la partecita Adentro Y ya Wow Tiene Mucho pigmento Para como normalmente Me gusta a mí Puedo ver El brillito Creo que ustedes También lo pueden ver Ahí Está bastante pigmentado Para mi gusto Así que dejen Y quito Un poquito El exceso Con la brochita Con la que colocamos El polvito Vamos nuevamente Con el kit De contornos Y vamos a pasar A utilizar El iluminador Y de iluminador Tenemos dos tonalidades Tenemos uno Que se llama Lustred Highlighter Y tenemos El Radiance Highlighter Que es con una tonalidad Rosadita Y este tiene una tonalidad Como amarillita Viéndolo así los dos Siento que ninguno De los dos Me va a gustar mucho Que digamos Vamos a probar los dos Para ver como se ven Así que voy a empezar Con esta tonalidad Que es la Radiance Highlighter Oh yeah Mírenlo ahí No es un iluminador Que me gusta mucho Porque es de esos Iluminadores Que tiene mucho Pigmento Mucho subtono Y ustedes lo pueden ver Ahí rosadito Entonces No me gusta Vamos a pasar Al otro lado Y vamos a utilizar La otra tonalidad Que se llama Lustred Highlighter Oh my god No Tiene demasiado Demasiado Subtono Amarillo Y a lo mejor Ustedes en cámara Lo ven muy bien Porque se ve Brillosito Por todas las luces Que yo tengo Pero si ustedes Me lo vieran en persona Se ve mucho el color Muchísimo Estos iluminadores No Son de mi agrado Vamos a pasar ya A los ojos Y vamos a estar Utilizando Esta paletita Que se llama Sunset Skies Ultra Beauty Y esta paletita Chicos Me lo encontré De casualidad Revisando por ahí Porque le había preguntado A una chica De Ulta Que dónde estaban Las paletas Porque yo veía Todo Que si la base El primer El rubor Todo En esa hilera Pero no veía Ningún tipo De paletas Veía Así las sombras Que vienen Individuales Porque ellos Empezaron Con sombras Individuales Pero no veía Ni una paleta Y como les digo Esta me la encontré De casualidad Así que si nos llega A gustar esta paleta Y ustedes quieren ver Más paletas De Ulta Les recomiendo Que vayan en línea Porque en la tienda Como tal No tienen paletas Así tan bonitas Pero yo vi Bastantes en línea Como les digo Si nos llega a gustar Y si se las recomiendo O si ustedes Lo quieren probar Vayan a Ulta.com Pero vamos a pasar A utilizar esta paletita Que como pueden ver Al abrirlo Tiene su respectivo espejito Tenemos por acá Este folletito En donde vienen Los nombres Y esto por supuesto Es algo que yo No voy a guardar Yo siempre me gusta más Que lo tengan O ahí O lo tengan En la partecita de atrás Aunque es mejor Que lo tengan ahí Pero así se ve Esta paleta Que me encantan Las tonalidades Es una paleta Muy neutra Está muy hermosa Así que vamos a pasar A acercar la cámara Para utilizarla Ya con la cámara De cerca chicos Vamos a pasar A utilizar la paleta Voy a empezar Utilizando una tonalidad Oscura Y voy a utilizar Esta tonalidad Que es como Una tonalidad Moradita Y voy a estar Utilizando La brochita Que vino en el kit Y en esta ocasión Por lo general Ustedes saben Que me gusta Empezar como Con una tonalidad Clarita De transición Pero en esta ocasión Vamos a Colocar esta sombrita Y luego La vamos a estar Difuminando Con una sombrita Más clara Miren el pigmento Que tiene Vamos ahora Con esta tonalidad Rojita A difuminar Esa tonalidad Quiero que ustedes Vean Lo bien Que se difuminan Esas dos sombras Wow No se preocupen Chicos Si ven esto Así En un rato Lo vamos a estar Limpiando Vamos ahora Con el corrector De Ulta Vamos a limpiar Solamente el medio Para poder colocar Otra sombra Y vamos a colocar Esta tonalidad No se Me esperaba Algo totalmente Diferente De esta tonalidad Como que no combina Mucho con lo que cargamos Así que déjenme Cambiarlo Y vamos a estar Utilizando Ahora esta tonalidad Que es como Una rosadita Tornasol Vamos a pasar Con la tonalidad Morada Nuevamente Cominamos aquí Con esta tonalidad Se ve muchísimo Más bonito Y bueno chicos Así voy a estar Dejando este look Lo que estuve haciendo Que me ven la escarchita Ahí Me estuve colocando Esta escarchita Que son De Urban Decay Y es rosadito Como pueden ver Siento que le va Bastante bien Solo que no se ve Muy rosadito Que digamos Sí Un poquitito Rosadito Ustedes en cámara Lo ven más como plateado Porque tiene la combinación De escarcha Rosadito Y plateado Voy a pasar a limpiarme Esta partecita Y como pueden ver Lo estoy haciendo Con la misma brochita Con la que puse El corrector Así que chicos Voy a pasar a colocarme Mis pestañas Y ahorita Regreso con ustedes Para que terminemos El resto de los ojos Y ya aquí de regreso Chicos Con las pestañas puestas Estas pestañas Son las de mi amiga Karol De su compañía De pestañas Santi Y estas son las Broncs Sé que a muchas personas No les gusta Les parece que se ve Muy dramático Pero personalmente Son mis pestañas favoritas No he encontrado Unas pestañas Más bellas Que estas Pero vamos a pasar A terminarnos Los ojos Para el arco De las cejas Voy a colocarme Esta tonalidad Aunque ustedes vieron Que cuando me la coloqué No me gustó mucho A lo mejor Y para esa partecita De las cejas Si funciona bien Si para esa partecita De las cejas Se ve bastante Bastante bien Y para la partecita De abajo De los ojos Vamos a utilizar La tonalidad Moradita Y ya para casi terminar Chicos Vamos a pasar A los labios Y para los labios Vamos a estar Utilizando Este labial Que este es El Lasting Color Lip Gloss Satin Que lo que quiere decir Que es un gloss Un brillito Que va a durar Mucho tiempo Este es En la tonalidad Regal La tonalidad Me encantó Sin querer queriendo Chicos Estuve combinando El labial Con el look De los ojos Y digo sin querer queriendo Porque cuando agarré El gloss Todavía no había Encontrado la paleta Y miren Va perfecto Con el look Que cargamos El día de hoy Puedo decir Que este labial Me ha fascinado Chicos Y ya para terminar Cuando terminamos Todo el maquillaje Siempre es bueno Sellarlo Y para eso Vamos a estar utilizando Este Ulta Beauty Makeup Scenting Spray Tenían varios Tenían este Que es el Dewy Tenían uno Que era Matte Finish Y tenía uno Que era Hydrating Este que es Dewy Quiere decir que va a hacer Que mi maquillaje se vea Como brillosito Y quise agarrar este Porque los Scenting Spray Que yo he probado Y dicen que son Dewy Por lo general Son bien grasosos Porque tienen un poquito De aceite Para hacer que el maquillaje Se vea brillosito Como les digo Entonces quiero ver Si este es igual O si no es así Así que vamos a Averiguarlo juntos Les puedo decir Les puedo decir Les puedo decir de una Que es un Scenting Spray Que tiene muchísimo alcohol Se siente en el momento De colocarlo En el rostro Y con solo tener alcohol Chicos Eso es un no Para mí Porque el alcohol Es súper malo Para tu rostro Te reseca demasiado El rostro Así que Podrá ser bueno Pero si ya tiene alcohol No me agrada Creo que Ustedes pueden notar Que de una vez Que colocamos El Scenting Spray Dewy El rostro Se ve más Como jugosito Más brillosito Incluso el iluminador Se ve como Más llamativo Y algo que Me gustó De que sea Dewy Es que no me dejó El rostro Graciento Como otros Scenting Spray Dewy Que he probado Pero como les digo Chicos Tiene alcohol Y ya Eso es un total no Y bueno chicos Esas son todas las cositas Que estuve comprando En Ulta Estos productos Me dejaron Con la boca Abierta Por alguna razón No sé Mi mente En mis adentros Yo Nunca había probado Ulta Porque decía No creo que sea Tan buena La marca Pero wow Me dejó Con la boca Abierta Ustedes pudieron ver Que unos que otros Productos No me gustaron Si tienen la oportunidad De probar estos productos De Ulta Háganlo No se van a arrepentir Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este videito Y si fue así No olviden regalarme Esas deditas arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeras En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se les olvide De seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Chau